Esta vez nudo conclusión Se agota el tiempo Pensarlo bien Dejarlo ser Y sin razón la noche es larga La condena espera mi actuación Mi confusión Despertar Alza la voz Sin arrepentir mi estudio Hoy te siento sin temor Este es tu tiempo Este es tu error Que con el llanto explota el corazón Si te da un error Conspiración Si la historia está por quien la escribe Esta noche andrando en boca y tu no Este es tu amor Retengo la respiración Retengo el viento Suspendo el tiempo Y esta vez no hay segunda parte Y la condena espera mi actuación Mi conmoción Mi conmoción Comienza Comienza Yo te siento sin temor Este es tu tiempo Este es tu error Dentro del tiempo Si la historia está por quien la escribe Esta noche andrando en boca y tu no En nuestro amor Sin arrepentimiento Y hoy te siento sin temor Este es tu amor Si la historia está por quien la escribe Si la historia está por quien la escribe Esta noche andrando en boca y tu no ¡Suscríbete al canal!